de equipo. Bueno, yo sí que le agradezco mucho. Embajador, ¿qué diferencia de horario tenemos con Emiratos Árabes Paraguay versus Emiratos Árabes? Durante el marzo a octubre tenemos ocho horas de diferencia. Ahora son las cinco y media de la tarde aquí. Y en el verano paraguayo, de octubre a marzo tenemos siete horas de diferencia. Y o sea que ahora mismo tenemos seis horas de diferencia. Ocho, ocho. Ocho horas de diferencia. Para usted ya son pasadas las cinco de la tarde. Cinco y media de la tarde, casi 5.35. Bueno, don José, primera pregunta. ¿Qué se sabe del caso Diego Agüero? Ya usted tiene identificado en qué, perdón, Diego Benítez, disculpe. ¿Qué sabemos de Diego Benítez? Ya tienen identificado en qué penitenciaría está. Porque se acuerda que usted me había comentado que estaban manejando todavía muy herméticamente. ¿Qué más es lo que sabemos hoy día? Bueno, lo que ahora puedo comentarte oficialmente es que el pedido de extradición ya fue presentado a las autoridades emiratíes en fecha 6 de julio. Hubo un intercambio, un retorno de parte de ellos por algunos temas de forma que pidieron que se agreguen, que se corrijan algunas cosas de forma. Estamos en un intercambio permanente respecto a las formalidades de la solicitud de extradición, pero sí hemos tenido retorno sobre eso. La información que nos dan, pero aún no por escrito, pese a muchas insistencias de nuestra parte, es que él estaba con un régimen de libertad condicional aquí, con una retención de pasaporte y con prohibición de salir del territorio de miratíes. Ya, no sabemos todavía en qué penitenciaría está o en qué ciudad está él detenido en estos momentos, don José. No, no, no. Como te mencioné, estaba con un régimen de libertad condicional con prohibición de salir del país. Entiendo. No hay peligro de fuga. ¿En qué sentido? Como el caso Marcet, que lo tuvieron un buen tiempo y después lo dejaron ir. ¿No corremos ese peligro, embajador? Mira, es la preocupación que desde el día uno lanzamos a las autoridades emiratíes desde que nos enteramos de esto, tanto por escrito, donde explicamos que el riesgo justamente que eso ocurra. Y la respuesta que tuvimos es que las fronteras de su país, las fronteras de su país son muy seguras, que hay un sistema de reconocimiento facial para salir del país y que no tengo nada, o sea, textualmente te digo las palabras que me dijeron, que no tenemos nada que preocuparnos porque no hay manera que salga del país. ¿Verdad? Obviamente, a mí me gustaría que él esté detenido, ¿verdad? Pero soy muy respetuoso del proceso interno de un país tercero, un país ante el cual estoy sirviendo. Entonces lo que estamos haciendo es levantando esa preocupación y tratando de apurar lo más que se puede el proceso de extradición. A ver, a ver, don José, si entendí bien esto. No tenemos identificada una penitenciaría y puede sospecharse que él está libre dentro del país, pero que del país no puede fugarse. Eso es lo que entiendo. ¿Está bien? Ah, sí. Sí, es así. La palabra, lo que nos dijeron textualmente fue que él estaba dentro del país con el pasaporte retenido, que no hay manera que salga del país porque los sistemas de frontera y los puntos de salida del país tienen el sistema de reconocimiento facial y que no hay manera que él se escape ni que pueda salir del país porque él tiene una prohibición registrada en el sistema migratorio para salir del país y que de hecho tienen su pasaporte retenido.